Hola a todos, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un Preguntas y Respuestas. Lo primero que quiero decir es que la guía NBA, sí, por tercer año consecutivo, vamos a hacerla a partir de mañana o pasado. Todavía no tengo día oficial, perdonadme, hay cosas gráficas que ahora mismo mantienen bastante tiempo ocupado en mi vida. Quiero darle un aire fresco totalmente en cuanto a gráficos, quiero que quede totalmente perfecto, así que no puedo prometer que empiece mañana. Sí puedo prometer que va a empezar o mañana o pasado, eso seguro, o el sábado o el domingo. Y vamos, evidentemente, a analizar vídeo tras vídeo a uno de los 30 equipos, cada día será uno diferente, de la NBA, para ir ya cogiendo fuerzas, cargando pilas y preparándonos para una temporada que promete ser apasionante. Os espero a todos aquí en el canal, como siempre, dando el apoyo necesario a cada vídeo. Dicho esto, también vamos a pasar ahora con el día de hoy. Como hemos dicho, preguntas y respuestas las he dejado en mi Instagram, en estadísticas NBA, para que vosotros podáis preguntarme cualquier cosa y responder, básicamente, algunas dudas y hablar un poco de todo el mundo NBA. Dicho esto, como siempre, quiero que dejéis un like en el vídeo de hoy, no cuesta absolutamente nada, como siempre digo, es la mejor manera de apoyar el canal. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Y dicho esto, vamos a comenzar con la primera pregunta y comenzamos ya del tirón con las seis que he recopilado en el día de hoy. La primera pregunta, como estáis viendo en pantalla, es de Tataresta, que pregunta, ¿qué te parecen los Lakers? ¿Harán algún movimiento? No le veo que... bueno, no le va a dar para competir con lo que tiene. Bueno, en cuanto a los movimientos, salvo giro inesperado, creo que van a empezar, con la plantilla que tienen ahora mismo, los Ángeles Lakers, la temporada. Es cierto que puede haber movimientos en mitad de la temporada, que nos pueden sorprender con algún movimiento que otro, como ya dijo Thatch Low, con Jeremy Grant. Aunque creo que es algo que, sinceramente, se ha complicado mucho y que creo que el propio periodista de Estados Unidos lo dio por hecho cuando tampoco hemos visto tanta rumorología alrededor de ese posible movimiento. Parece que el general manager de Los Ángeles Lakers, Rob Pelinka, ya tenía preparados dos picks de primera ronda del draft más a la oferta. Pero parece que algo ha tenido que suceder entre las franquicias Blazer y Lakers para que este traspaso no se haga y no creo que realicen, salvo pequeños movimientos de two-way, ningún contrato o ningún movimiento importante. Respecto a la segunda parte de la pregunta, donde dices, básicamente, no le va a dar con lo que tiene para competir, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es cierto que la temporada de Los Ángeles Lakers, la temporada pasada, fue mejor de lo que la gente creo que recuerda o piensa. Finalmente fueron campeones del Incision Tournament, que sí, ahora mismo no tiene mucho prestigio, no tiene evidentemente el mismo valor que un anillo de la NBA, pero creo que conforme se vaya sentando el torneo y la Copa NBA, conforme pasen los años, nos daremos cuenta de que tiene mucho mérito ganar un Incision Tournament a un partido único y que es un torneo que ha venido para quedarse. Fueron campeones del Incision Tournament, los primeros campeones de la historia de ese torneo, LeBron James MVP del Incision Tournament, creo que fue ya de por sí ganando eso una buena temporada para Los Ángeles Lakers y es cierto que en primera ronda cajeron 4-1 frente a Denver Nuggets, pero fue una serie bastante engañosa, bastante, bastante engañosa, aunque los Nuggets luego cajeron frente a Minnesota. Aún así, como tú dices y como yo respaldo, no tienen plantilla para competir por el anillo de la NBA, creo que tendrían que hacer algún movimiento importante, intentar traer una tercera estrella o al menos quinta de contratos como el de DiAngelo Russell o el de Gate, dicen que son jugadores que aportan pero que no te elevan el suelo competitivo a ser un equipo campeón. Pasamos a la siguiente pregunta chicos, Lizas o Aymar9 nos pregunta, ¿Tienes ganas de ver a esos Sixers? Yo bastante con Paul George. Pues sí, tengo muchas ganas de ver a Philadelphia 76er, no solo por Paul George, que evidentemente también es uno de los mejores agentes libres, por no decir el mejor, que estaba disponible, se marcha a otro equipo, se cambia de conferencia, tengo ganas de ver a Paul George en un rol o en una especialidad de tercera espada, quitando responsabilidad ofensiva tanto a Tyrese Maxi como a Joel Embiid, pero también tengo muchas ganas de ver todo lo que ha formado Philadelphia, no solo Paul George como jugador, sino lo que ha formado Philadelphia 76er como conjunto. Y es que no hay que olvidar que han conseguido firmar a Andre Drummond, a Kalef Martin, han renovado a Kelly Obrey Jr., a Kyle Lowry, tienen por ahí también a Ken John Martin, es un auténtico equipazo, también han fichado a Eric Gordon, creo que lo mejor que ha hecho Philadelphia 76er es formar este fondo de armario, es tener esta segunda unidad después del gran Big 3 que han formado, no es fácil comprometiéndose tan grande o comprometiéndose tan fiel salarialmente hablando, a un Big 3 tener un gran fondo de armario y Philadelphia 76er lo ha conseguido trayendo jugadores de rotación muy útiles y que cualquier equipo desearía tener en la segunda unidad. Y creo realmente que se han puesto al nivel de equipos como New York Knicks, tal vez a medio escalón por debajo de Boston Celtics, son los actuales campeones, pero tienen equipo y no hay ningún tipo de excusa para Joel Embiid, para Paul George y para Tariq Maxi porque aquí hay equipo para competir por el anillo de la NBA, y sí, tengo muchas ganas de ver a Philadelphia 76er. La siguiente pregunta es de NachoTP71, que nos pregunta, ¿cómo crees que quedarán los Warriors? Pues aquí va a haber hate en los comentarios, como no os guste mi respuesta, pero después de ver la temporada anterior, que se quedaron fuera de playoff, y donde este año han traído a jugadores importantes, como de Anthony Melton, Kyle Anderson o Buddy Hill, creo que el equipo ha mejorado en cuanto a fondo de armario, pero una lesión de Stephen Curry de unas 3-4 semanas, que no es algo tan raro, ya la edad de Stephen Curry con 35 años para 36, y posiblemente la decadencia, lamentablemente, de Stephen Curry en cuanto a físico, porque en cuanto a calidad siempre va a ser uno de los mejores Warriors de la historia de la NBA, de eso no tengamos ningún tipo de duda, creo que como tengan esa lesión de Stephen Curry, que normalmente ya nos está empezando a acostumbrar estas últimas temporadas a perderse un mes, un mes y medio de competición, debido a skins, debido a problemas en la rodilla, etc., etc., los Warriors no van a tener sustento donde sujetarse para competir partidos, y lo van a tener realmente difícil. Mi predicción con Golden State Warriors es que se quedan fuera de playoff, o se clasifican a playoff mediante vía play-in, que todo esto puede cambiar porque en el mes de febrero hay una estrella disponible en el mercado, y Warriors barco en absolutamente todo, puede ocurrir. Que los Warriors también pueden hacer un buen papel, y Stephen Curry tiene una temporada perfecta en cuanto a lesiones, y pueden quedar quintos-sextos, también lo firmo, pero más allá de eso, me cuesta creerlo realmente, y es que creo que de verdad el fichaje era Lauri Markkinen, no han dado todo por él, y ahora lo van a pasar bastante, bastante mal. Pasamos a la siguiente pregunta, del Nico00, que pregunta, ¿piensas que Dallas puede llegar otra vez a las finales de la NBA? Lo pienso, y mirando el oeste, creo que de verdad son el mejor equipo de la conferencia oeste, aparte de que tienen esa química y esa aura especial de haber conseguido algo histórico para la franquicia, eran las terceras finales de Dallas Mavericks como franquicia en toda su historia. Creo que también lo han hecho muy bien en verano, con incorporaciones espectaculares como la de Klay Thompson, la de Quentin Grimes, jugadores muy infralorados como la de Najee Marshall, un año más de Derek Lively, un año más con muy buena química de Kyrie Irving y de Luka Doncic, creo que lo tienen absolutamente todo para llegar otra vez a las finales de la NBA, son un autentito equipazo, evidentemente han sufrido mucho la temporada pasada, y tal vez el cansancio puede hacer un poco de meya al principio de la temporada, pero si cogen el ritmo de competición, si tienen suerte, si tienen ese factor de no lesionarse, de no tener jugadores lesionados importantes, creo que podrían estar en la condición perfecta para volver a repetir las finales, y quién sabe, dependiendo del rival, si gana el anillo. Pasamos a la siguiente pregunta de Jeremías Torres.20, esta temporada voy a ver todos los partidos de Sacramento Kings, apuesto por una final de conferencia. Pues chicos, yo todavía, perdonadme, no he hecho mis predicciones, las voy a hacer, como siempre, como cada año, y la verdad es que, no sé dónde situar exactamente a Sacramento Kings, hice un vídeo este verano, donde hablé de ellos, donde dije realmente que nadie habla de ellos, nadie los tiene en cuenta, creo que han hecho un muy buen verano, manteniendo a jugadores importantes, no realizando traspasos, para intentar traer a un jugador, y pescando en la agencia libre, uno de los jugadores más potables que había en el mercado, y hasta a estas alturas del proyecto, creo que el jugador ideal, Demar de Roussan, 24 puntos, 5 asistencias, tiene 34 años, firma por 25 millones anuales, cosa que evidentemente tampoco te compromete mucho el futuro, y en caso de algún movimiento revolucionario, puede tener mercado, y creo que lo van a hacer muy, 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 muy bien, finales de conferencia, a lo mejor me parece un poco excesivo, tal vez una segunda ronda, que sería ya ganar una primera ronda de playoff, después de más de 20 años, sería, yo creo que la temporada ideal, para Sacramento Kings. Y para terminar, nos pregunta, Ignacio Cuello, barra baja, SK8, si vemos un back to back, de Boston Celtics, y mi respuesta es clara, creo que si no ocurre nada raro, mínimo Boston se va a clasificar para las finales de la NBA, en la conferencia este, y eso, que ojo, los Knicks y los Sixers, se han reforzado muy, muy bien, y tienen auténticos equipazos, pero es que veo a Boston ahora mismo a otro nivel, tal vez sea la memoria reciente, que me juega una mala pasada, porque han sido campeones de la NBA, puede ser, también pensaba que cuando Ben Bernaget ganó el anillo, íbamos a vivir la época de Nikola Jokic, y se eliminaron en segunda ronda de playoff, frente a Minnesota, todo puede ocurrir en la NBA, estamos hablando demasiado pronto, una lesión lo condiciona absolutamente todo, pero creo que evidentemente, Boston Celtics es el claro favorito para ganar el anillo, y evidentemente, si me preguntas, si veo posible un back to back, conforme a mis opiniones, y mis sensaciones, te diría que sí, dicho esto chicos, como siempre, dejad un like, suscribiros, y nos vemos mañana, con muchísima más información, un besito, y adiós. Gracias.